Ayer lamentablemente en la Cité de las Ciencias y la Industria de París que está en la puerta de la bileta los vigilantes que están allí, el jefe de la vigilancia, que es un señor árabe yo realmente no estoy de acuerdo con su socialismo entonces este señor me sacó, me esforzó, me sacó yo tengo una muleta, cuatro operaciones este señor violó los derechos humanos porque este señor es occidental perdone, es oriental, no es occidental en los países orientales no existen los derechos humanos no existe la dignidad, la vida no tiene valor en cambio a Occidente sí tiene valor la prueba es que todos ellos vienen a Occidente, Francia hay colonias y no hay colonias ayer realmente este señor me forzó, me humilló me dijo una cantidad de cosas que eso no está bien realmente eso no está bien a Occidente y más en un centro cultural en un centro tan importante como es la Cité de las Ciencias y la Industria de París en la puerta de la bileta entonces yo no creo que estos señores hagan eso porque la izquierda francesa los apoya yo creo que estos señores hacen eso porque estos señores no tienen cultura y realmente mucha gente de estas no es digna de trabajar en un centro cultural en un centro de arte, en una fuente cultural como es la Cité de la Ciencias y la Industria pero realmente bueno yo soy intelectual venezolano yo vine la primera vez a Francia en 1980 usted puede poner Carlos Alberto Acosta Suárez separado en google.com y youtube.com poner premio en Francia, poner embajadas, poner otro intento, poner currículum poner izquierda, poner socialismo también ponerse usted, holán poner zapatero, poner Chávez yo realmente lo que no estoy de acuerdo es que lo que llaman socialismo sea una fuente de destrucción de empleos de descapitalización del país y de inseguridad esto se lo dice claramente Carlos Alberto Acosta Suárez yo voy a hacer extensa esta denuncia a la ONU, a la OEA y a la comunidad europea porque realmente yo no considero que una persona que una persona árabe, violenta esté trabajando en un centro tan importante donde van tantos extranjeros e inmigrantes ahí ¿comprende? y realmente la actuación de este señor anulando los derechos humanos anulando la dignidad de la persona tratando a la persona como un animal realmente porque ellos en su país se tratan como un animal y yo le voy a decir sinceramente no soy racista si usted pone Carlos Alberto Acosta Suárez pase en Medio Oriente se dará de cuenta en google.com youtube.com por separado evidentemente se dará de cuenta que no soy racista que soy una persona que trabaja por la sociedad por la cultura y por la expansión de la palabra gracias por su atención como siempre a sus órdenes